¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar que estamos y diseñamos especialmente para ustedes, nuestros clientes, nuestros partners en selecciones. Su servidor Jonathan Vargas, soy el National Science Manager para México, con respecto a las visiones de Belden. Le doy la más cordial bienvenida a este primer webinar de esta cadena de webinars que vamos a tener, vamos a estar lanzando para con ustedes. Estaremos enfocándonos en varios sectores verticales importantes dentro de nuestra zona de Latinoamérica. En este caso vamos a estar hablando del sector vertical. Un poco de las tendencias que tenemos dentro del mercado, de las iniciativas que tenemos al día de hoy. De igual manera, vamos a tener al final de la presentación un espacio para poder tener una sesión de preguntas y respuestas, de retroalimentación acerca de comentarios que tengamos con respecto a los temas que vayamos viendo. Y de todos modos, si tienen algún comentario, conforme vamos avanzando, con toda confianza, tenemos un espacio de chat donde pueden ir colocando ustedes sus preguntas para irlas considerando. De igual manera pueden enviarme una notificación en caso de que quieran hacer el comentario durante la presentación. Bueno, vamos a dar inicio con esta parte, la agenda que vamos a llevar el día de hoy con respecto a nuestro tema del sector automotriz. De manera inicial vamos a ver cuál es el estatus quo que tenemos al día de hoy, de manera nacional, a nivel Latinoamérica. Los retos de la industria en base a las experiencias que hemos tenido nosotros como fabricantes para con los usuarios, con algunos integradores. ¿Cuáles son las cuestiones gubernamentales que al día de hoy nos pueden estar restringiendo y apoyando para poder impulsar el negocio? Las normas y regulaciones que debemos de considerar para ciertas áreas en las cuales nos restringen el acceso hacia algunos productos y con las cuales debemos de considerar para tener una buena presentación o una buena promoción de los negocios. Al terminar esto vamos a ver un tema de soluciones, con lo cual nosotros vamos a mostrarles un poco de cómo nos podemos apoyar en diversos sectores de una planta de producción, de una parte administrativa de red. ¿Qué productos de nuestro portafolio nos pueden ayudar a hacer o a mostrar una solución en base a una necesidad que pueda llegar al cliente de los diversos requerimientos que podemos llegar a tener? Posteriormente veremos una demostración en vivo de cómo podemos hacer una especificación en base a las necesidades que pudiéramos llegar a tener de igual manera de cliente. Cómo podemos utilizar un catálogo interactivo en nuestra página, dónde lo podemos ir consultando, cómo podemos ir seleccionando los números de partes. De igual manera, ¿qué otros recursos podemos llegar a tener dentro de nuestro portal? Que nuestro portal es bastante amplio y podemos manejar diversos recursos para poder implementar alguna selección o alguna sugerencia de solución para con el cliente. De igual manera, les voy a mostrar un tema de un Pack Number Two, que es una herramienta que nosotros diseñamos para poder hacer una selección de códigos en base a ciertas características de implementación. Esto está enfocado más a la parte de redes sociales, con los cuales nosotros podemos hacer sugerencias en base a capacidad de puertos, tipos de puertos por la parte de cobre, en la parte de fibra. Queremos equipos de capa 2, de capa 3, algunos estándares específicos que nos vaya a requerir el cliente. Entonces, esta herramienta está muy completa, con la cual nosotros podemos implementar algunas innovaciones o algunos trajes a la medida en base a los requerimientos que vaya a tener nuestro cliente. Y por último, estaremos cerrando ya el tema con unas conclusiones y ya con una sesión de preguntas y respuestas. El webinar tendrá una duración de 40 o 50 minutos aproximadamente. Entonces, vamos a proceder. Como les comenté en la parte inicial, vamos a ver cuál es el efecto del sector automotriz al día de hoy. Este es un mapa de cómo tenemos nosotros a la industria automotriz en México. Nosotros en México, como en Latinoamérica, tenemos el tema de las armadoras, que puede ser un Volkswagen, Nissan, GM. Y tenemos los C1 y los C2 que hacen todo el tema de autopartes para poder llegar a ese tema de las armadoras. En México, como pueden ver, tenemos diversos sectores. Y el tema de los vehículos pesados enfocados al tema de los vehículos pesados. De construcción, vehículos con montacargas, tractores, tractocamiones. Y de igual manera, las rutas de comunicación entre cada una de ellas. Esto es importante ver porque realmente el sector de automotriz, hablando de la parte puntual de México, tenemos un mercado muy amplio con el cual nosotros podemos incrementar nuestro negocio día con día. Ya que la tendencia de que las personas adquieran un automóvil para tener una movilidad, no solamente de su casa, su trabajo, sino dentro de la región, cada vez es más demandante. Entonces, de igual manera empezamos a generar o a tener más necesidades de empezar a crecer el negocio para con los clientes. Darles soluciones que le permitan eficientar de mejor manera sus procesos, por ende aumentar sus líneas de producción, aumentar el desempeño de sus equipos de trabajo. Y eso nos ayuda, ¿no? De igual manera, lo que podemos notar y lo que nos puede ayudar mucho es siempre identificar quiénes son los competidores más fuertes dentro de este sector. Esta es una biografía de lo que podemos encontrar dentro de la estructura interna. Nosotros debemos identificar quiénes son los 3-1 dentro de cada uno de los componentes de los equipos para nosotros poder ofertar nuestras soluciones. Aquí les quise mostrar un poco qué es lo que tenemos dentro del sector para que ustedes puedan ver. Hablando del tema de autopartes y lo que es tú, se escucha mucho ruido. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Jessica, Jessica. Jessica Zambrano tiene abierto el micrófono, por eso. Ahí, ¿me escuchan bien todo? ¿Desculpe? Alexander, Cristian también. Perfecto, perfecto. Mucho bien. Perfecto, parece que ya se mitigó un poco el ruido. Ok. Bueno, les comentaba. La parte importante de poder ser un proveedor confiable para con los clientes no nos como tal, como su nombre dice, armar. Como fabricantes, para ustedes, como distribuidores, para integradores, para ustedes, una vez es conocer las empresas que interactúan con este macro tan fuerte. Entonces, como podemos ver, tenemos diversas empresas que nos, que fabrican el tema de los componentes y que a su vez nos pueden ayudar para tener una mejor presencia. Hemos tenido trabajos en conjunto con gente de Autolive, con gente de Bosch, con gente de Arbomex, ¿no? Con TRW. Entonces, cada uno de ellos hace un componente distinto, ¿sí? Y por ende, las necesidades pueden variar un poco. De igual manera, como pueden ver, ¿sí? Muy pocos se pueden repetir en cada una de las autopartes y el mercado de acción que podemos llegar a tener es bastante amplio. Entonces, el que estar en contacto con cada una de estas empresas nos ayuda a poder incrementar el negocio y saber que podemos ser proveedores confiables de una solución adecuada para este tipo de negocio dentro del mercado. Actualmente, con todo el tema que hemos visto del COVID, que es un problema, una pandemia a nivel mundial, hay mucha incertidumbre hacia las tendencias de qué puede llevar hacia los sectores productivos. Podemos encontrar noticias no tan agradables como que en este año el sector automotriz va a caer, va a tocar fondo, la producción y exportación de los vehículos va a disminuir, ¿sí? Esas son las noticias que podemos ver al día de hoy por la pandemia del COVID. Pero realmente los números que han reflejado los sectores al día de hoy nos muestran lo contrario. Por ejemplo, la venta de vehículos en México al día de hoy, considerando los valores de enero, febrero, que hemos tenido en años pasados, nos mantenemos dentro de la media de la venta de vehículos de 72 mil. Entonces, si lo comparamos con las ventas que hicimos el año anterior, realmente la disminución es notoria y seguimos en la tendencia. ¿Qué pasa con el tema de las exportaciones de los vehículos? De igual manera, por ejemplo, la gente de General Motors, la gente de Chrysler, la gente de Volkswagen, gente de Nissan, a pesar de que mostramos una tendencia a la baja del sector automotriz, el número de exportaciones que estamos realizando, pues está dentro de la media y tiene una tendencia incremental al día de hoy. Lo mismo, y eso cómo lo podemos nosotros ver con las tendencias que tenemos en el tema de producción. Como pueden ver, las últimas dos columnas son las producciones de vehículos que tuvimos en el mes de enero o febrero. Entonces, como pueden ver, la fabricación de 331 mil vehículos comparado con lo que tuvimos en noviembre o en diciembre del año pasado, realmente son tendencias a la alta del sector, lo cual nos dirige o nos da la información de que podemos generar más negocio y podemos seguir trabajando con este sector para poder seguir generando más demanda para con los clientes. No quiere decir que el mercado se vaya a colisionar y no vayamos a volver a tener negocio, por lo menos en este año. Al contrario, las tendencias que tenemos dentro del sector nos ayudan bastante. Dentro de esta información yo les quería hacer ver realmente la tendencia del mercado, principalmente del mercado automóvil al día de hoy, lejos de por temas de un miedo social, tener la parte de una restricción o una concentración a la baja del mercado, al contrario, incrementamos, pues seguimos manteniendo la tendencia a la alta en la parte de producción, ¿sí? Por lo menos debemos seguir buscando negocio para poder implementar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esta parte del negocio? ¿Cuáles son los retos que nos vamos a ver el día con día, no? El miedo social es que la gente sienta que el mercado se da apalanzadas a la baja, que no vamos a tener crecimiento, que la fluidez económica de algunos sectores va a caer, pues realmente debemos de pensar más en cómo podemos ayudarlos a desarrollar el negocio que va a mantener ese flujo de efectivo hacia todos los sectores que nos va a ayudar a generar más negocio. Bueno, al día de hoy en México, sí, nos llevó una restricción en años anteriores hacia normativas para hacer el tema de importación de materiales, ¿sí? Con personas que les estoy mencionando en este tema, ¿no? La norma del sector mexicano que debemos de cumplir para poder ser proveedores confiables de cualquier componente electrónico. ¿Por qué? Porque el mercado de OIEM dentro del mercado de OIEM es una parte importante para todos los arneces eléctricos o componentes eléctricos y electrónicos que van en medido dentro de un vehículo, ¿sí? Esto es, simplificándolo para el sector nacional, ¿sí? Todo el tema de normas, normas sociales mexicanas, en vez de que ya cuentan con lo adecuado para hacer importaciones de materiales y seguir apoyando en el tema de la manufactura de estos mismos. Al igual que el sector industrial a nivel latinoamérica, ya que todos nuestros componentes cumplen con las aprobaciones internacionales, ¿sí? La ISO TS-6949 y la 26262, que son normativas que nos hacen ser proveedores confiables a nivel mundial de suministros eléctricos y electrónicos para la manufactura de vehículos. Como tal, el primero nos da, como les comentaba, el tema del sector de valores confiable y el segundo nos ayuda con el ciclo de vida de los equipos automotores, ya que al cumplir con la segunda norma de la ISO 26262, garantizamos que cualquier defecto que pueda llegar a tener el vehículo y nosotros seamos partícipes, a lo mejor en el arnés o en algún componente, en cineje con el fabricante o con el sembrador, hacemos el tema de las garantías y una llamada para poder obtener este tipo de eventualidades que se puedan llegar a suscitar al momento que hace una fabricación de los componentes. ¿Por qué hago énfasis en estas dos? ¿Por qué? Porque eso nos da una facilidad de poder garantizar que todos los componentes que vamos a distribuir a cada uno de los involucrados dentro del círculo automotriz, como ensamblador, a C-1-2, tienen una garantía que le va a dar ese respaldo para poder ser un productor confiable para todos ellos, para todos los fabricantes y los usuarios como tal. De lo mismo, ¿cómo podemos apoyarlos para poder cumplir con este tema de normativa? Realmente BLE cuenta con una solución bastante amplia dentro del pector automotriz, para tanto en la parte de arneces, de la línea que van vendidos dentro del vehículo y en el piso de trabajo y en la red de comunicación, podemos apoyarlos en el suministro de alguna solución en general que pueda suministrarlos. ¿Cómo podemos ver esto? Con estos ejemplos muy claros. Nosotros tenemos diversas celdas de producción dentro de una planta de producción, que puede ser la parte de soldadura, la parte de condición en campo, la parte de pintura, el pintable, los gabinetes de control de cada uno de los procesos. De igual manera, en la parte del cuarto de control, es donde debemos llevar un sistema del monitoreo de todos los procesos para que estén dentro de los parámetros, en tiempo y forma, la parte de la infraestructura de cableado de toda la planta productiva con cableado que pueda llegar a la interconexión de punto a punto de algunas celdas de trabajo. De igual manera, lejos de ver una infraestructura de cableado, una infraestructura a nivel inalámbrico, de comunicación de varias celdas de comunicación y de ahí hacer una comunicación hacia el sistema de escala. Estoy hablando de la parte de producción. En la parte interlogística, todo lo que tenga que ver con el tema de la transportación del vehículo, la parte del manejo de los materiales directamente en el almacén. Son procesos automatizados con los cuales nosotros vamos trabajando y desarrollando más soluciones que nos pueden ayudar a implementar oportunidades de negocio a la vanguardia, a soluciones de primer mundo. Viendo el detalle de algunas soluciones, lo que nosotros podemos tener dentro del negocio como un mercado potencial que podemos cubrir viendo los millones de dólares, son casi 49 millones en la parte de cordones. Y si ven, nosotros tenemos dividido nuestra línea de negocio en tres mercados principales. La parte de Inca, que engloba toda la parte de cableado industrial, se hagan hablado de comunicación, control, instrumentación, seguridad óptica, la parte de networking, que se engloba toda la parte de redes industriales, hablando de lo que es equipo activo, equipo de comunicación para redes industriales, son switches de comunicación, capa 1, capa 2, switches administrables, administrables, y la parte de ICOs, que es la parte del sistema de automatización. Aquí en la parte de enfrente de estas gráficas de la parte del mercado, de la parte que podemos llegar a tener en el mercado, nos muestra un poco más del tema de los equipos. Si nosotros estamos hablando de la solución de Inca, nos estamos refiriendo a toda la parte de lo que son los cordones que vemos en esta parte, la parte del cordón de red, con lo cual nosotros podríamos llegar a tener un mercado aproximadamente de 120.000. El ejemplo lo estamos viendo y lo tenemos calculado en este caso para un robot de seis ejes, pero la mayoría de los robots que trabajamos en la línea productiva son de cuatro. Este es un ejemplo para cuantificar toda la parte de mercado que podemos llegar a atacar con alguna solución que podamos obtener de nosotros. La parte de ICOs, lo simplificamos con la parte de los módulos IEO, que es la parte del sistema de automotación, en la parte de networking con el switch que podemos ver ahí que funciona un Octopus, un RS. Este es el mercado que podemos llegar a ver hablando del sector robótico. ¿Y cómo lo podemos ver ejemplificado directamente en la parte de proceso? Esta es una imagen de un piso de planta en donde ya vemos un brazo robótico colocando, tomando una lámina para realizar alguna parte del chat colocándolo en una cortadora. Entonces, en el brazo robótico, como les mencioné anterior, nosotros podemos llegar a tener alguna solución global. En este caso, lo estamos dirigiendo en el tema del gabinete, pero el detalle como tal nos va a dar las características del robot. Este puede ser un ejemplo de manera general y el detalle ya a lo mejor de la parte donde tenemos las dentosas que están tomando nuestra lámina. Podemos ver un detalle ya más amplio de otros accesorios que podemos llegar a manejar. Como pueden ver, esto es como la parte inicial del sistema productivo de la parte ensambladora en donde vamos a tomar la lámina y llegarla. El siguiente proceso dentro de una línea de ensamble puede ser la parte de una soldadura, ya que moldeamos nuestra lámina de metal y nuestra lámina de aluminio con nuestro parte, nuestro accesorio, llegamos a realizar un ensamble. Llegamos a un ensamble donde podemos llegar a tener el tema ya de soldadura y con lo cual debemos de tener algunos componentes adecuados para que este tipo de aplicaciones nos vaya a ver dañado por la izquierda que después llega a generar al momento que nosotros estamos haciendo el proceso de soldado. He visto aplicaciones no adecuadas dentro de algunas plantas en cuanto tú le colocas un módulo a yo y haces la soldadura empiezas a generar la izquierda y con la izquierda se le empieza a pegar a la punta de tu robot y a tu módulo a yo y se empieza a hacer como una estructura metálica alrededor de todos los accesorios que a la larga te va a generar un cortocircuito porque esa izquierda al momento de que se hace una montaña grande de toda esa izquierda metálica y se pone en contacto con la punta de soldadura que genera un cortocircuito y vamos a ver algunos paros de máquina que en el sector automotriz estamos hablando de algunos cientos de dólares estamos hablando de líneas de producción que van a ver reflejados en pérdidas millonarias por las horas que nos van a tomar tener una atención de esa problemática que podemos llegar a tener de igual manera y como pueden ver dependiendo del tipo de soldadura podemos tener algunas recomendaciones en base a las características que vamos teniendo ¿cómo vamos a llegar a este control de esos equipos a través de un gabinete? el gabinete de igual manera tiene que tener algunas características unos equipos de red adecuados que soporten el tema de vibraciones el tema de polvos el tema de humedad muchas veces a lo mejor por tener temas de soldadura no puedo meter tantos equipos como el CELA en la Procedida Inalámbrica tenemos equipos de señales inalámbricas que nos pueden ayudar a intercomunicar diversas situaciones para transmitir información directamente a nuestro proceso entonces cuando nosotros llegamos al tema del suministro de los equipos como es una línea de producción que va trabajando constantemente llegamos a tener también opciones del tema de almacenamiento como hemos comentado si nosotros ya tenemos una línea de producción que tiene un sistema automatizado no lo vamos a retratar por tener un almacenamiento restringido a un trabajo manual entonces tenemos opciones de manejar soluciones automatizadas dentro de de la parte del manejo de materiales que nos pueden ayudar de igual manera a mantener este eje de comunicación como pueden ver la solución engloba de igual manera las tres líneas de negocio que les comenté de manera inicial la parte de calidad industrial la parte de soluciones de red y la parte de conectividad de sistemas automatizados pueden ver los diversos componentes dentro de las diversas áreas y que eso nos puede ayudar a tener una una solución automatizada y y de bastante confianza para con los usuarios como lo podemos ver ya directamente al proceso este es un ejemplo de un de un almacén automatizado dentro de una dentro de una red de solución de línea de producción de un armador automotriz en lo cual vemos que tenemos un un riel vertical en el cual va va nuestro nuestro palet que va a tomar cada una de las cajas en las coordenadas o a los códigos que nosotros le vamos a enviar a a nuestra caja de control que es el número 9 y de ahí lo vamos a direccionar en las coordenadas que ya tiene cargada nuestro sistema y vamos a controlar a través de un switch va ese riel va a ir va a buscar el material lo va a colocar en el conveyor este conveyor se va a dirigir hacia una línea de producción este conveyor es similar al que ustedes pueden ver en pantalla con lo cual nosotros a través de un sistema de comunicación de switches de módulos audio y de sensores podemos saber hacia dónde va dirigido ya tiene una dirección de origen una dirección de destino que nosotros controlamos a través de nuestro sistema de red industrial nuestros equipos Hirschman con los cuales nosotros garantizamos que el equipo que está tomando del almacén va a llegar al punto de necesidad de tu línea de producción a través de esta solución de comunicación que engloba no solamente la parte de Hirschman sino un poco más del tema de sensórica que podemos trabajar con otras marcas en conjunto como pueden ver un poco la parte de los protocolos de comunicación que manejamos pueden ser variantes tenemos equipos que hablan Profilnet Ethernet dependiendo del sector donde vayamos o del automotriz cada uno tiene su estándar y a eso lo podemos dirigenciar de igual manera como la calidad es muy importante dentro del sector automotriz no debemos dejar de la mano el tema de sistemas de visión esos sistemas de visión que nos van a ayudar a monitorear todas las partes que van integrando nuestro vehículo para poder analizarlas de manera adecuada que tengamos los octáneos y que tengan una capacidad de detectar información y trasladarlas a nuestro cuarto de control hacia un sistema de comunicación Ethernet por ejemplo si hay sistemas flexibios sistemas que tengan lo que son un radio infrarroja que nos permita visualizar de manera interna no solamente que es lo que está en la caja sino que lleguemos más a fondo y que es información que requiere una capacidad de transmisión de datos importante la podamos controlar de mejor manera de igual manera toda la parte de empaque la podemos solventar con alguna aplicación o alguna solución que podamos tener dentro de la parte de L aquí ya vemos ya más enfocado en todo lo que es la recolección de los materiales que llegaron la parte de los tooling la parte del almacenamiento la parte de cómo va a ir acomodando la caja hacia los convellos y los palets que ya nos van a olvidar hacer el suministro pero ahora ya vimos toda la parte de manejo de materiales la parte del almacenamiento de componente pero que pasa con la parte importante del sistema automotriz el traslado de los vehículos cómo los podemos manejar nosotros podemos tenemos una solución integrada dentro de los AGB que manejan algunas armadoras donde dentro del AGB a través de nuestro sistema de comunicación inalámbrica recopilamos la información que manejan dentro de los escáneres que utilizan para ir validando que ya se hizo uno u otro ensamble dentro del equipo y esos AGB lo que hacen es detectar la información nosotros estamos dando de alta con nuestros tablets dentro de la línea y eso a su vez nos ayuda a dirigenciar el vehículo de un punto a otro entre este punto y el siguiente existe un traslado de información y ese es que nos ayuden a decir que nos ayuden a ver Gracias. 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 Estaba dirigenciando el audio por IP y se cayó la rectora. Aquí estamos de vuelta. Una disculpa nuevamente. Continuando un poco de lo que le estaba explicando, el tema de los AGBs. Esto nos ayuda a nosotros de manera inalámbrica, de igual manera, a tener una tecnología que solamente manejamos en el Hirschman, que es el manejar señales limpias y de manera inalámbrica. Entonces, esto lo complementamos con lo que son los, ya con el manejo de los materiales del equipo, con lo cual eficientamos el traslado del mismo, sin contrarrestar el traslado de información de un punto a otro, ya que es vital. En el proceso A pueden estar escaneando el ensamble del sistema de frenos o el sistema de aire acondicionado. Y en el punto 2 pueden estar viendo ya el sistema de freno electrónico. Entonces, si nosotros en algún momento de esas dos fases traslapamos la información, generamos un conflicto en los recolectores, lo cual nos puede decir que estamos tomando una información no adecuada o realmente la información que estamos enviando no la reconoce y puede generar un paro de línea. Entonces, esto es importante y la tecnología de Hirschman nos ayuda a manejar un tema de señales limpias y hablamos de señales inalámbricas. Las señales inalámbricas ahorita están teniendo bastante fuerza dentro del sector automotriz y nos están ayudando para tener un mejor comportamiento dentro de ello. Tenemos algunos casos de éxito generados en un armador en Aguascaliente, donde todo el sistema de comunicación de proceso lo estamos haciendo a través del sistema inalámbrico con nuestros VAT-867. Con lo cual garantizamos que la comunicación entre proceso está realizada de manera adecuada. De igual manera tenemos un caso de éxito en la parte centro de México, con lo cual el sistema de traslado de toda la parte de los AGVs es de manera inalámbrica y evitamos el conflicto de información. Muchas veces nosotros no solamente buscamos quedarnos solamente en la parte de piso, en la parte de manufactura. Nos interesa que la información que fluye de procesos de control se transmita de manera adecuada. Por ello que también ahí ya involucramos una parte complementaria dentro de la familia de productos, que es la parte de los productos de Hirschman a capa 2 y capa 3. Lo importante de la familia de Hirschman es que actualmente manejamos un nuevo sistema operativo de iOS, con lo cual nosotros implementamos todos los estándares de cyber security que requiere el medio industrial, no solamente el sector automotriz, sino todo el sector industrial. En base de la IEC 61850 que nos permite, más bien que nos pide que nuestros equipos tengan parámetros que cubran el tema de ciberseguridad en la transmisión de información desde la parte de procesos hasta el tema de capa 3. Y la tecnología que manejamos de manera principal es la de DPI, Deep Packet Inspection, que es una inspección profunda de paquetes que transmitimos de un punto a otro a través de un firewall físico que llamamos nosotros como Tofino o IGO, que son nuestros firewalls de agroindustrial y de ahí la intercomunicación hacia los sistemas de red. Todos los equipos, los Dragon, los RS, los Bobcat, los Octopus, ya cuentan con ese sistema operativo que nos permite manejar el tema de redundancias, de controles de listas de accesos, entonces nos ayuda que ese tema de cyber security que tenemos dentro de planta lo podamos garantizar con esta implementación. Como pueden ver, de igual manera, nosotros ya trabajamos a tecnologías que trabajan ya a 10 GB, con lo cual nosotros garantizamos que toda la información que estamos recopilando de un sistema automatizado dentro del sector automotriz se va a transmitir de manera adecuada y con ello podemos garantizar que la información nos llega en tiempo real y en tiempo y forma. Todo esto lo podemos ver con nuestro software de HiVision, que nos ayuda a llevar un monitoreo en tiempo real de la red a través de un diagrama como el que usted va a ver en pantalla. Este diagrama como tal lo podemos visualizar dentro del HiVision y lo complementamos con otro software que se llama Tripwire, con el cual nosotros ya hacemos de igual manera el análisis de vulnerabilidades. Entonces, toda esta infraestructura de red la podemos realizar con tecnología de nosotros, desde los medios físicos, que es la parte de cable de fibra, óptica, cobre, hasta la parte de los componentes electrónicos. Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener todas estas soluciones que nosotros ofrecemos a ustedes como clientes de marketing? Con la clase de cable de marketing, cuáles son las ayudas a las dudas que le puede decir a nuestro software? Ricardo tiene prendido el micrófono. ¿Me ayudan, por favor, a colocarle en el mudo a sus teléfonos, por favor? Pues que esa es la... Muchísimas gracias. Entonces, les comentaba, ¿cómo podemos o cómo ustedes como clientes, como usuarios de la marca pueden conocer toda la gama de productos que podemos llegar a implementar. Nosotros tenemos diversas herramientas dentro de la página de Belden, como lo pueden ser algunos line cards de cómo ayudar a la empresa manufacturera, de cómo apoyar con la parte de módulos I.O., hablando de la familia de productos de Lion Power, que trabajamos con Lion Link, cómo podemos manejar el tema de los DCUs. Entonces, realmente este tipo de información, como son los boletines de productos, los podemos encontrar dentro de la página. Esta información es complementaria a todo lo que podemos llegar a tener como requerimiento del cliente y nos ayuda a generar una especificación. De igual manera, tenemos lo que es un... Como pueden ver, De manera inicial, esta es la página de Belden. Este es en donde ustedes pueden teclear Belden.com dentro de cualquier buscador. Y les va a aparecer esta página. Esta página es muy amigable, tiene información de las tendencias o de los cuidados que estamos teniendo ahorita con la contingencia de COVID. Estas son las noticias más relevantes que podemos llegar a tener. Dentro de las tendencias que tenemos, partes de los productos, distribuidores. Esta es la estructura que tenemos dentro de la página y algunos blogs con los que pueden ustedes interactuar. Lo importante de aquí es de que, por ejemplo, en la parte de producto, nosotros tenemos lanzamientos de nuevos productos, que es la primera columna que ustedes pueden ver, que son innovaciones que nosotros vamos teniendo mes con mes, para nosotros empezar a tener soluciones más completas para interactuar con ustedes y para con el cliente. Tenemos el tema de un tal... En la parte de online catalog. Y los va a mandar a este apartado. Lo que hacemos aquí es, en base a ciertas características o componentes, ustedes van viendo que necesito un cable, necesito un conector, necesito un cordón. Entonces, si nos vamos a la parte de cables y alambres, nos va a dirigir hacia esta página. Como pueden ver, vienen algunas urgencias. Nosotros nos vamos a alguna fabrín específico. Muchas veces no tenemos el conocimiento amplio para dar una recomendación de qué es lo que vamos a especificar. Entonces, en la parte izquierda, pues pueden ver diversos filtros. Ustedes pueden ir seleccionando. Para con ello ir viendo algunas sugerencias que van reduciendo en la gama. Por ejemplo, yo le voy dando clic y en automático se actualiza. Y nos va bien induyendo las opciones que podemos llegar a tener para ciertas o cuáles son miligas. Y de aquí podemos obtener productos, una fecha técnica. Y una descripción ya más general de qué es lo que estamos viendo o seleccionando para algún requerimiento. De igual manera, nosotros podemos buscar en la parte de producto. Si no nos queremos ir directamente al católogo, queremos conocer más de la parte de oferta que tenemos con Allen, podemos ir a cada una de las familias industriales con actividad y red y nos va marcando algunas soluciones de producto. En la parte de mercado, si nosotros ya sabemos hacia qué mercado vamos a hablar, estamos hablando ahorita de automotriz. Nos vamos a la parte de automotive. Nosotros podemos desplegar algunas aplicaciones como notas, hablar con un experto dentro del sector. O podemos contactar a nuestra área de proyectos para que nos ayuden a una selección. De igual manera, ver cuáles son las tendencias que tenemos dentro del brochure de soluciones para el sector automotriz nos ayuda bastante para poder tener todo eso. En la parte de los recursos técnicos, centros de conocimiento, soporte técnico, blogs, herramientas. Todo esto lo podemos como esta que es un configurador, con lo cual, si nosotros sabemos que tenemos una línea de productos bastante amplia dentro del sector, nos podemos considerar esta herramienta que nos ayuda a hacer una configuración de los equipos. Muchas veces tenemos una configuridad bastante amplia, pero las personas que están enfocadas al sistema de, a toda la parte de IT principalmente, o la parte de redes industriales, toda la parte de OT, puede ser más digerible este tipo de información. Nuestros números polares son muy amplios, pero el detalle de que si requerimos un equipo, por ejemplo, este que es un equipo de Hizman, que es montaje de el DIN, que es nuestra línea del día a día, por ejemplo, los RC20, que manejan velocidades de puertos Ethernet a PAS, a GIGA. Aquí nos indica los parámetros, por ejemplo, de los puertos PAS Ethernet, cuánta densidad de puertos podemos llegar a tener, los puertos GIGABIT, hasta cuál es la densidad, cuál es el tipo de puertos que podemos manejar, si pueden ser de cobre, puede ser de fibra en su caso, puedo manejar unos SFP, que no sabemos si puede ser de fibra o cobre, puede ser ambos, como un puerto combo, en todas las características, variantes de temperatura, condicionadas al tema de cómo va a estar directamente dentro del medio, si, requeremos temperatura estándar, temperatura extendida, en algunos casos, aquí le colocamos un conformar coating para el tema de resistencias, el tema de parámetros o estándares, áreas clasificadas, aprobaciones para subestación, 61, 850, áreas peligrosas como la ATEC, zona 2, entonces realmente, este configurador, nos ayuda a poder ir seleccionando las características de los equipos, y ese lo tenemos para toda nuestra familia de productos, desde la parte de switches de montaje en Rialdin, montaje en RAC, para subestaciones, para comunicaciones seriales, para el tema de seguridad, para los softwares de monitoreo, para los softwares de red, son herramientas que podemos ir utilizando, para tener una mejor interacción, y nos ayudan a tener una buena presencia para con el cliente, de igual manera, otra cosa que tenemos nosotros como Belden, en la parte de los entrenamientos, en la parte de la certificación, nosotros manejamos el tema de certificaciones, en soluciones de Gizma, que nos ayudan a todos los integradores, darles ese respaldo, como fabricantes, de que conocen nuestra solución, y pueden hacer comisionamientos directamente con las empresas, esas certificaciones tienen un costo, que podemos revisar posteriormente, con nuestros ingenieros de aplicaciones, o con su representante de Belden, los puede canalizar con la persona responsable en la región, y de igual manera tenemos el tema de nuestros roadshows, los roadshows, a diferencia del tema de las certificaciones, son eventos en donde hablamos más del tema de conocimiento de tendencias, como lo que son redes industriales, tema de ciberseguridad, el tema de convergencia de sistemas de IT, pero que nos pueden ayudar, a tener un conocimiento más amplio, de aplicaciones y tendencias dentro del mercado, la certificación nos hace expertos, en la línea de negocio de Gizma, para la implementación de soluciones, y nuestro roadshows nos hacen expertos, en tendencias de redes industriales, de seguridad cibernética, y de convergencia de sistemas IT, AOT, entonces todo esto es el catálogo completo, dentro de la parte de tendencias, soluciones, aplicaciones, que podemos nosotros llegar a tener, dentro del sector industrial, me gustaría escuchar sus comentarios, me gustaría escuchar alguna duda que pudiesen llegar a tener, entonces ahorita dejo abierto el micrófono, para cualquiera de ustedes, que nos quiera apoyar con algún comentario, tengan alguna pregunta, con respecto a lo que les mostré, de igual manera, si les gustan escribir sus preguntas, el chat también se encuentra abierto, y el chat también se encuentra abierto. Bueno, tenemos una pregunta. Me dice, ¿conoces algún número de parte de cable que se ocupa en el interior de un automóvil? Sí. Varía. Tenemos varios números de parte que pueden estar dentro de un arnés. A la mente ahorita se me viene una nueva parte que es el 9981, que es un cable multipar dentro de nuestra línea de cables multipares de comunicación. Y lo que hace este cable es transmitir la señal para un arnés de comunicación del sistema de aire acondicionado en un auto de Ford, principalmente. Este cable es para un arnés en Ford. Pero como eso puede haber varios. ¿Cuál es el alcance internacional de los certificados? Realmente es un alcance a nivel mundial. Tenemos certificaciones IEC, IEEE, ITS, que nos ayudan a que los componentes que manejamos puedan tener aprobaciones para cualquier parte del mundo. Sin ningún problema. Entonces, realmente el alcance que tienen es un alcance global. No tienen una restricción. Salvo que exista alguna normativa nacional, ahí podríamos ver alguna discrepancia. Pero si tenemos una apertura a nivel internacional, nuestros certificados lo pueden avalar en cualquier parte. Tenemos otra pregunta, Missy. Para el tema de equipo demo, ¿en las diferentes tecnologías se pueden mover con algún cliente? Sí. Ahí estaríamos involucrando a nuestro departamento de soporte, nuestro departamento de Field Application Engineers. Ellos cuentan con equipo demo de todas nuestras soluciones. El primer paso sería conocer la necesidad, hacer una prueba de concepto con equipos y directamente en planta con el usuario. Y si requiere que dejemos material para que ellos hagan el monitoreo de manera independiente, de igual manera lo podemos hacer. Pero sería involucrar a nuestro departamento de Field Application. Ok. Tenemos otra pregunta, Missy. ¿Podría recordar los dos software de diagnósticos de red? El primer software es HiVision. HiVision es un software de monitoreo con el cual nosotros podemos ver cómo... y los parámetros de intermitencias. Entonces, HiVision lo voy a escribir en el chat para que lo tengan. y el otro y el software de diagnóstico es Visual Visibility. Nuestra línea de Tripwire. Con ellos dos nosotros podemos cubrir la parte de monitoreo y la parte de diagnóstico y análisis de vulnerabilidades. ¿Qué está haciendo Belden con relación a que la competencia está mirando el Wi-Fi 6? ¿En qué etapa se encuentran ustedes? ¿En qué etapa se encuentran el Wi-Fi 6? Esta... En la línea también tenemos al ingeniero Eduardo Macías. Él es nuestro especialista en la parte de comunicación inalámbrica. Eduardo, si nos puedes apoyar con tus comentarios acerca de esta duda que tiene el ingeniero Edgar. ¿Quieres decirlo? Por favor. Por favor. Sí, claro, John. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Macías. Yo estoy como responsable de la gerencia de Solution Selling, de ventas de soluciones Belden, la TAM. Y bien, respecto a la pregunta del ingeniero Edgar, Wi-Fi 6 es una técnica de agrupación de canales, la cual en la parte industrial, en la gran mayoría de los dispositivos que están en campo, estamos hablando de MFTest, es decir, de Multifunctional Testing, por ejemplo, para pruebas eléctricas o para diferentes pruebas en el skid del vehículo. Estos normalmente tienen tecnología N, los más recientes, pero la realidad es que están en A la gran mayoría, ¿no? Estoy hablando del protocolo 802.11a, que están migrando actualmente a 802.11n, y esto tiene que ver con hardware dentro de las tarjetas inalámbricas. La realidad es que más allá de Wi-Fi 6, donde agrupa canales y puedes tener mucho mayor ancho de banda, se requiere estabilidad en la comunicación. Y Hirschman tiene una tecnología patentada que es el filtrado proactivo de ruido, el Proactive Noise Filtering, en el cual a través de un filtro pasabanda, lo que hacemos es que una antena regularmente capta todas las frecuencias y esto conduce a un alto nivel de ruido. Lo que hacemos en Hirschman es, a través de este filtro pasabanda, discriminamos las frecuencias que no estamos utilizando a través del Signal to Noise Radio y, digamos, establecemos la comunicación a través de los canales más limpios. Entonces, ya sea en 2.4 o en 5 GHz, podemos trabajar a través de cambio de banda y cambio de frecuencias dentro de las mismas bandas para establecer la comunicación más limpia dentro de los canales. No sé si esto respondió mi pregunta, Edgar. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la señorita Camila. Dice, en la actividad para los procesos automotriz, ¿tienen alguna aplicación en servicio? Sí, tenemos bastante base instalada en la mayoría de las armadoras. Realmente tenemos una hard spec con cada uno de ellos, con características diferentes por el tipo de proceso. Si gustas revisar alguna de manera puntual o con alguna armadora de manera específica, sin ningún problema, si me puedes apoyar con un correo, podemos revisarlo de manera puntual, por favor. El ingeniero Gustavo. Si vamos a tener charlas orientadas a redes 61850, Ethernet IP y Modbus TCP. Con respecto a la parte de redes 61850, lo vamos a tocar cuando tengamos el webinar de energía, que va a ser en unas semanas, donde vamos a tocar la parte de 61850 para el tema de subestaciones principalmente. Con respecto al tema de Ethernet IP y Modbus TCP, podemos compartir los webinars, algunos entrenamientos que tuvimos de sesiones del 2018 y 2019, donde tocamos el tema ya de protocolos, del medio de transmisión para parte de redes industriales. y de igual manera, si se me apoya con un correo, le hago llegar la información. Y si busca algo de manera puntual, de igual manera lo revisamos. La señorita Gaby. ¿Dónde puedo encontrar información sobre los roadshows? En los roadshows, nos puedes enviar la solicitud, tenemos información. Estos eventos se generan para un grupo de personas de la locación, ya que tienen costo estos eventos, pero son eventos que tienen validez curricular. Si me apoyas con un correo, te mandamos la información de los eventos sin ningún problema. En la pantalla les dejé mi correo electrónico. Ahí los que les pide que me apoyen, por favor mandarme sus solicitudes a ese correo. Si de momento no tienen alguna otra pregunta, alguna duda, todo el mundo les agradecería tomar nota del mismo. De igual manera viene mi número telefónico. Y cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, me la hacen llegar y la canalizamos con el área responsable para atender cada una de ellas. La presentación sí se les va a hacer llegar, de igual manera con el tema ya de la presentación grabada. Tenemos una dinámica. Perdón, creo que les puse mal mi número telefónico. Se lo voy a poner nuevamente aquí. Va un 4 al final. Ahorita se los coloco. Una disculpa, no había notado ese error. Ingeniero Leobardo, ¿habrá cursos de Hirschman? Sí, ya teníamos el calendario del año 2020. Ahorita tuvimos que posponerlo. Si me apoya con un correo para saber dónde se encuentra ubicado, para poder mandarle la información de cuándo lo estaríamos realizando. Ahorita tenemos detenidos todos los eventos, más bien todos los cursos de certificación. Pero con gusto, si nos apoyas con un correo para saber la ubicación donde se encuentra, ingeniero, lo podemos enviar. Les comento que como este webinar vamos a tener una cadena de otros seis que tenemos ya agendados, que vamos a estar realizando de igual manera los días viernes a las 10 de la mañana. Los vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales, a través de mis compañeros de toda Latinoamérica, para que nos puedan acompañar. Vienen temas interesantes como lo que son mercados de Oilangás, mercado de energía, mercado de minería. Entiendo que varios sectores de Latinoamérica tienen diversos nichos de mercado. Entonces, estamos buscando atacar cada uno de ellos. y sería grato poder contar con su presencia nuevamente la siguiente semana. Próximo viernes, 10 de la mañana, tenemos el siguiente webinar. Les estaremos enviando a la brevedad la invitación, a través de nuestras redes sociales, a través de mis compañeros de Latinoamérica, para que nos puedan acompañar. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer. Perfecto, al parecer ya no quedó ninguna duda, algún comentario. Quedamos a la orden para cualquier duda posterior que puedan llegar a tener. A la brevedad les hacemos llegar la información. Y de antemano, muchas gracias nuevamente por haber asistido a este webinar y esperamos la información les haya sido de continuidad.